Ovidio Jovanel Buenos días, mi nombre es Ovidio Jovanel y soy de Rumanía. Nací en Rumanía, he vivido nueve años en España y ahora estoy en Austria. Pues el año pasado he mirado en la página de Thomas Schaller, que me gustó mucho sus cuadros y quería saber si estaba organizando algún cursillo, algún workshop. Y así encontré a EPC Art Courses. Y luego me puse en contacto contigo y de aquí, ya es la historia bastante conocida, ¿no? Lo que ha ocurrido, pues aquí estamos. Mi expectativa sí, se ha cumplido, pero eso yo siempre digo a quien me pregunta que no es suficiente. Si luego no practicas lo que has aprendido, no vale para nada. Se olvida. Se olvida, has tenido unas buenas vacaciones y nada más. Es obligatorio para todos, para toda la gente que quiere mejorar, que quiere hacer pintura, digamos, a un nivel más profesional. Porque aquí no es un juego, no es una cosa así, pues vamos de vacaciones y vamos a pintar, pero sin tener ninguna idea de lo que es la pintura. No, aquí se enseña algo serio y muy claro. Y si vienes aquí, pues tienes que venir con la idea de que vas a aprender muchísimas cosas y luego, pues, vas a aprovechar de todo lo que has aprendido. Entonces, sí, para mí fue una experiencia muy buena y, claro, recomiendo a todos. Si tú quieres mejorar, no solamente en el mundo de la acuarela, sino en cualquier asunto, hay que hacer inversiones. Que eso puede ser dinero, puede ser tiempo, puede ser un montón de cositas que sí que es necesario. Nada cae desde el cielo y, como he dicho, hay que preocuparte por ti mismo si quieres mejorar. Si no, pues, vas a hacer las cosas en tu manera, pero nunca vas a llegar a un resultado, digamos, de tope. Vă recomand la toți EPC ArtCurses aici, en Catalonia, aproximadamente Barcelona en España. ¡Gracias!